Bienvenidos al espacio diario de noticias en Telemedina, canal 9. Como todos los días, empezamos con los titulares. Este fin de semana Medina del Campo se ha promocionado en sus diferentes facetas en Fitur, en la Feria de Turismo Internacional de Madrid, Semana Santa y dos figuras, la de la Reina Isabel y la de Santa Teresa. Hasta allí se desplazó, por ejemplo, el presidente de la Junta de Semana, Santa Carlos García, y la banda de cornetas y tambores de la cofradía, nuestro padre Jesús Atado a la columna, aparte del concejal de Turismo, José María Magro. Francisco Gavilán ha sido nombrado presidente del Círculo de Medina, sustituyendo así a Fidel Lambás. En Comarca encierro este fin de semana en Viana de Cega, un encierro tranquilo con dos toros que dieron bastante juego y que sirvieron para dar el pistoletazo de salida a las celebraciones en honor a San Blas, a las Candelas y a las Águedas. La Mancomunía Tierras de Medina ha informado del servicio especial de recogida de basuras. Se trata de recoger enseres inmuebles y que no se pueden depositar en los lugares normales de recogida de basuras. Así se han establecido siete rutas por los pueblos de nuestra comarca y favorecer el transporte y el reciclaje es su principal objetivo. Como todos los días también hacemos el repaso a la prensa. La Mancomunía Tierras de Medina. Punto de recogida en el kiosco Los Soportales de la Plaza Mayor. Récord de visitantes en la Feria de Turismo Internacional que estos días se ha celebrado en IFEMA en Madrid. 225.000 personas han pasado por IFEMA en Madrid. Allí muy presente ha estado Medina del Campo mostrando no solo la ruta Huellas de Santa Teresa sino también mostrando su Semana Santa. En este caso el sábado por la tarde y dentro de la promoción de la Semana Santa en Castilla y León, la banda de córnetas y tambores de la cofradía de nuestro padre Jesús atado a la columna ofrecía un recital al público para representar la Semana Santa de Medina del Campo en el stand de Castilla y León. Esta ha sido una de las muchas promociones y colaboraciones que ha hecho Medina en esta feria y es que la Junta de Castilla y León ha promocionado su Semana Santa más internacional, uno de los recursos turísticos más valorados de la comunidad en los mercados nacionales e internacionales. Por ello, según ha informado la Consejería de Cultura y Turismo, se realizará una estrategia promocional específica que incluye acciones en ferias nacionales e internacionales, difusión promocional a través de los canales que tiene este departamento en internet, apoyo al tejido empresarial y edición de material. Castilla y León cuenta con ocho Semanas Santas de interés turístico internacional, Ávila, León, Palencia, Salamanca, Valladolid, Zamora, Medina del Campo y Medina de Río Seco. La Consejería potencia la estrategia de aplicar a la Semana Santa una duración de 10 días para alargar la estancia media, ampliar la oferta y desestacionalizar las visitas, lo que ha dado como resultado que en 2014 se llegara a los 260.000 viajeros. Pero como les decíamos, no solo la promoción de Medina del Campo se ha centrado en la Semana Santa, también ha tomado especial protagonismo la difusión de la Ruta Huellas de Santa Teresa y la Ruta del Vino de Rueda. Las líneas de promoción internacional han tenido como eje central de su promoción el turismo americano, europeo y asiático. En esas presentaciones hemos visto participar a José María Magro, el concejal de turismo y a Ángeles Jiménez, la gerente de la Ruta del Vino de Rueda. El empresario medinense Francisco Gavilán Sánchez ha sido elegido como presidente del Círculo de Medina, un cargo que ya era para él conocido porque ya le ha ocupado con anterioridad. Así se acordó en la Asamblea General de dicho círculo celebrado la semana pasada, por lo que Gavilán sustituye desde el día de la celebración de esa misma Asamblea a Fidel Lambás, quien no concurrió finalmente a las elecciones. La Mancomunidad Tierras de Medina pone en marcha el servicio de muebles y enseres 2015. Se han establecido siete rutas de recogida y se las vamos a contar. En la Ruta 1, concretamente, afectará al municipio de Medina del Campo y se van a recoger esos muebles y enseres los últimos jueves de cada mes. La Ruta 2 pasará los días 4 de febrero, 1 de abril, 3 de junio, 5 de agosto, 2 de octubre y 2 de diciembre por los municipios de Gómez Narro, San Vicente del Palacio, Ramiro, Ataquines, San Pablo de la Moraleja, Oncalada, Muriel de Zapardiel, Salvador de Zapardiel y Lomo Viejo. La Ruta 3 se establece para los días 6 de febrero, 8 de abril, 5 de junio, 7 de agosto, 7 de octubre y 4 de diciembre. Pasará por los municipios de Fuente el Sol, Rubí de Bracamonte, Cervillego de la Cruz, Bobadilla del Campo, Braojos de Medina, El Campillo, Nueva Vía de las Torres. La Ruta 4 pasará los días 11 de febrero, 10 de abril, 10 de junio, 12 de agosto, 9 de octubre y 9 de diciembre por los municipios de Velas Cálvaro, El Carpio, Fresno el Viejo, Torrecilla de la Orden, Castrejón de Trabancos, Salaejos, 7 iglesias de Trabancos y Villaverde de Medina. La Ruta 5 se establece para los días 13 de febrero, 15 de abril, 12 de junio, 14 de agosto, 14 de octubre y 11 de diciembre para los municipios de Moraleja de las Panaderas, Pozal de Gallinas, Rodilana, Pozaldez y Foncastín. La Ruta 6 pasará los días 18 de febrero, 17 de abril, 17 de junio, 19 de agosto, 16 de octubre, y 16 de diciembre por los municipios de Rueda, Torrecilla del Barrelle y Nava del Rey. Y por último, la Ruta 7 pasará los días 20 de febrero, 22 de abril, 19 de junio, 21 de agosto, 21 de octubre y 18 de diciembre por Villanueva de Duero, Serrada y La Seca. Se consideran enseres todos aquellos objetos que, sin ser tóxicos o peligrosos, no puedan ser recogidos por el servicio domiciliario de residuos, bien por su peso, volumen u otras características. Así, los enseres son mobiliarios, sofás, muebles, colchones, embalajes, útiles de desecho, electrodomésticos, trastos y otros enseres voluminosos. No serán objeto de la presente recogida aquellos productos que contengan líquidos o los que su manipulación resulte peligrosa. La Ruta del Vino de Rueda patrocina una de las salidas de la Vuelta a España, en este caso la Vuelta a Ciclista a España. La ruta que vehicula la promoción turística de la zona productora de vinos de rueda en Valladolid impulsa todo tipo de eventos culturales, deportivos y de ocio en la zona. Así, la Ruta del Vino de Rueda patrocinará una de las salidas de la Vuelta a Ciclista a España, la competición ciclista del más alto nivel que se celebra en España y que tendrá lugar entre los días 22 de agosto y 13 de septiembre. La ruta apoyará la competición y mostrará sus atractivos a participantes y aficionados en la salida correspondiente a Medina del Campo el 11 de septiembre, reafirmando así su compromiso con todo tipo de eventos culturales, deportivos y de ocio que se celebran en el territorio y que contribuyen a su difusión y promoción. Viana de Cega ha iniciado las fiestas de San Blas y las Candelas con un encierro con dos toros desde Cajones el pasado sábado. Así comenzaron el sábado las fiestas que durarán hasta el día 5 de febrero. En Viana se celebra San Blas y las Candelas. Son numerosas citas las musicales y intúrgicas que tienen por delante. Los astados de los hierros de Bellosino y Naval Rosal, adquiridos por la Asociación Taurina, El Polvorín y el Ayuntamiento, embestían el sábado por la tarde a los lances de los mozos más valientes en el recorrido urbano y también en el coso de barrotes preparado para la ocasión. Hoy se han celebrado las Candelas, mañana será San Blas y el jueves Santa Agueda. Y cerramos con un suceso. Tres personas, un matrimonio y su hijo menor de edad resultaron intoxicados por inhalación de humo procedente de una estufa de leña en una vivienda de Nava del Rey. El incidente se produjo en la tarde de este sábado al encender una estufa de leña y a causa del fuerte viento reinante, el humo se metió dentro de la vivienda con lo que fue inhalado por los inquilinos, una pareja y su hijo menor de edad. Según fuentes de Europa Press, los tres intoxicados fueron atendidos en el Hospital Comarcal de Medina del Campo. Después del gran éxito del primero llega ya el segundo plan joven de Castilla y Leona. Piso completo con cocina y baño incluido por 7.490 euros. Con electrodomésticos de regalo y más de 100 modelos a elegir. Además consigue un año de hipoteca gratis y a los 10 primeros una televisión gratis. Con montaje incluido y financiación sin intereses. Ven ya a las tiendas de Universo del Mueble en la Avenida Constitución 72 o Carretera La Seca número 13 en Medina del Campo. Vamos ya con el repaso a la prensa, comenzamos con la voz de Medina. Diez cabezas de astados desecadas se expondrán en el Centro Cultural Integrado. A Priú Ex organiza el martes la conferencia 1492, la expulsión de los judíos de Castilla. Nava del Rey llega en las águedas. Francisco Gavilán Sánchez, nuevo presidente del Círculo de Medina. En Norte de Castilla, Pedrajas de San Esteban acoge la muestra fotográfica El Silencio Blanco de Miguel Ballinas. Viana de Cega inicia las fiestas de San Blas y las Candelas con la suelta de dos toros. Castilla y León presentan en Fitur la Semana Santa más internacional. El día de Valladolid, un pueblo para dos vecinos en referencia a Aguasal y tres intoxicados por humo en donde una estufa de leña en Nava del Rey.